Si hay un portero que fue ejemplo, que fue líder mundialista, pues tendríamos que hablar justamente de Oscar Pérez. Y hablando de este tema, Conejo, creo que hoy en la selección estamos con la duda, ¿no? ¿Quién viene para ser el nuevo guardameta del tricolor? O sea, sabemos que Memo pues ya va de salida. ¿A quién ves tú? Eres una voz autorizada para decir, este creo que tiene las condiciones. Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, tú sentaste a Memo, ¿no? Yo no, yo no fui. Hay que recordarlo. Yo no fui. Hay que recordarlo. Yo no fui. Sentó a Memo, ¿no? No, justo platicaba un poquito de eso, porque al final, pues todo pasa por algo, ¿no? A veces tú cuando estás como joven, como ahí empezando y eso, a veces dices que por qué pasan cosas así, ¿no? Pero yo creo que con el pasar del tiempo te vas dando cuenta que quizás será un aprendizaje que se requería para tú consolidarte y mejorar y saber qué hacía falta para tomar la estafeta, ¿no? Entonces, yo creo que Memo lo ha hecho bastante bien, lo tiene bien merecido. Ahora vienen chicos o el tiempo no espera, seguramente vendrá un cambio. Memo creo que lo sigue haciendo bastante bien y vienen apretando chicos, ¿no? Está ahí este Malagón, está este... Julio González, ¿te gusta? Julio, sí, que lo está haciendo bien, que se está consolidando. Hoy con nosotros está este... Gudiño, que al final, si bien es cierto, es su primer torneo, pero creo que lo ha hecho bien. Digo, creo que están saliendo chicos que en un futuro pueden estar ahí y creo que lo van a hacer muy bien.